Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Piggy chicos, estamos aquí en el capítulo 9, el cual nos está dando mucha sorpresa, muchas cosas interesantes y muchos misterios, uno de los cuales misterio chicos, se dice ser, se dice ser que Pony, aquí vuelve a mencionar cosas sin sentido, haciendo, haciendo otra vez mostrar que se está volviendo loco, esto quiero que me lo confirmen, pero dice en ciertas ocasiones del juego, Ahora, ahora chicos, hoy vamos a mostrarles donde están todas las notas del juego, la nota de las hojas para el diario de Piggy, para las hojas para completarlo, el capítulo 9, lo cual no lo tengo completo aún, ahora, Muchirán Igos, ¿por qué consigues estas hojas? Recuerden chicos, recuerden, existe un rumor de que vamos a obtener una skin secreta, y hasta creo que no estoy muy seguro en qué parte me di cuenta, o miré que, este, que Minitoons confirmaba que, que tenía esto, iba a conseguir una skin, una skin este secreta, pero, obviamente, las doce, los doce, las doce, este, páginas del diario, ¿vale? Ahora estamos recién en el capítulo 9, o sea que nos faltan el once, el doce, no, el diez, el once, y el doce, para completar el diario, y ya tener el libro uno y el libro dos, así que, después veremos qué, qué skin, exclusiva nos darán, así que por eso chicos, importantísimo que lo consigan, ahora, la primera estaría ahí, ¡Mírense! ¡Eh! ¡Captura! ¡Ah! ¡Sáquenlo a mi cabeza! ¡Sáquenlo susurro! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! 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 ¡Chicos! ¿Vieron? ¡Uy! ¡Chicos! ¡Y se impresionan! ¡Kompartan! ¿Vale? ¡Uy! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Que acabo de ver! ¡Le tomé captura justo! ¡Espérense! ¡Espérense! Imágenes Lo tengo guardado Justo le tomé captura a lo que dijo Y era verdad A ver Dice Sáquenlo de mi cabeza Saque los susurros De esa cosa de mi cabeza No puedo soportarlo más Wow Chicos Que opinan Que opinan Sáquenlo de mi cabeza Saquen los susurros de esa De esa cosa de la cabeza No puedo Uy chicos Bueno Esto vamos a dejarlo para otro video Vale Esto Analizando este tema Pero Impresionante Ahora Comenzamos con la primera Que estaría Aquí Vale Esta es la primera Este nota Como pueden ver acá Nos apegamos Y la conseguimos Vale Vamos por la segunda Pero bueno Que es lo que piensan ustedes Se han impresionado No se han impresionado Yo la verdad Si que me he impresionado mucho Por lo que acaba de pasar Vale No pensé encontrarlo aquí Pero bueno chicos A ver Lo que tenemos que hacer ahorita Es buscar Las este La idea de verde Y empezar a moverlos un poquito Porque si no No vamos a poder Este Abrirla de más Este O encontrarle de más hojas Pero es muy fácil Es muy rápido Vale La primera es ahí La segunda Lo encontraremos Justamente Dentro de esto Y vamos a ver Que nos revela Este diario Del capítulo 9 Vale La segunda Estaría dentro de aquí Y esto es más fácil De encontrar Porque solamente Lo colocamos acá Supuestamente Pero acá vamos a encontrar Las Este 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 es de la naranja Todo este acá ¿Ven? Acá Entonces La segunda Sería aquí Miren Atentos Acá ¿Ven? La segunda Hoja Aquí La tomamos Y ahora vamos por la tercera La tercera Estaría En una parte Escondida Si no me equivoco O bien Está aquí O aquí No Está al otro lado Tenemos que ir al otro lado Entonces Como dije chicos Vayan dejad su like Vayan compartiendo Revienten el botón de like Si les ha impresionado Lo que acaba de pasar A ver Abrimos la siguiente puerta Porque también Acá encontraremos más ¿Vale? A ver Acá no hay nada Creo Si no me equivoco Abrimos esto Acá había No No Acá no hay Vale 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 Seguimos avanzando Acá tampoco había No No Vamos dos ¿No? Vayan contando chicos Acá encontraremos El número tres Miren Dos Número tres Vale El número tres Se encuentra aquí Abajo Ahora vamos por el número cuatro El número cuatro Lo encontraremos Pero primero necesitamos La llave roja Y la llave roja ¿Dónde está? Ahí está el problema Porque no la encuentro Vale Duda existencial Hemos perdido La llave roja ¿Vale? Antes que se nos acabe el tiempo Tenemos que ir rápidamente Corre 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 ¿Hemos agarrado algo aquí? No No Acá no está la llave roja No No Para mí que la llave roja Está del otro lado Aquí debe estar la llave roja Atentos Como hemos pasado tan rápido No lo hemos conseguido Aquí debe estar Sí o sí Ah Llave roja aquí Y Tres Cuatro Con esto ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Con el que está aquí Miren Cuatro Con el que está aquí Abrimos esto El quinto Estaría Pegado a la pared En uno de estos lugares Quinto 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 Aquí Ponle aquí ¿Vale? El quinto Estamos tomando una captura Así para Tal vez para la miniatura ¿Vale? La quinta hoja Ahí La quinta hoja Agarramos Y La sexta Sería Agarrando la vela La vela Recuerden chicos Que siempre van a encontrar Acá en las tumbas Siempre va a estar la vela Siempre Si están jugando en multijugador Y no encuentran la vela ahí Significa Que alguien La ha cogido En vez de ustedes ¿Vale? Y esa vela es importante Para invocar Este A la sombra Y poder conseguir la trampa Si no le sale la trampa En sus En su Juego Es porque tienen que esperar Un poco más Que se actualice Entonces La sexta vela ¿Dónde está? La última Y la sexta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque siento que esto ha cambiado un poco Esto es así La sexta vela La sexta vela La sexta Ojalá Debe estar por aquí A ver Aquí Buscamos por acá ¡Acá está! Y con esto Ya completaríamos El diario Del capítulo 9 Y ahora Vamos a ver Que nos revela Porque recuerden Este diario Siempre Siempre nos va A revelar Algo ¿Vale? Siempre nos va a decir Algo que está pasando Y bueno También hay que hablar Sobre Este Este capítulo 9 Sobre El alce ¿Qué hacía el alce Por aquí? ¿Por qué un alce En esta zona? Pues chicos Les contaré Que el alce Solamente era Como quien dice Un Este Acá O mejor Para que vean La nota O el diario Y vean Como le he completado Baja un volumen A ver Estamos aquí Capítulo 1 Del Libro 2 Tenemos el 1 El 2 El 3 El 4 El 5 El 6 El 7 El 8 El 9 El 10 Ah no El 9 El 9 Y aquí está Ahora Vamos a ver Cual es la traducción Así que chicos En unos segundos Deme un segundo Y aparezco con la traducción Bueno chicos Estamos aquí Con la traducción Atentos todos El capítulo 9 El título Se La imagen De título Dice lo siguiente Una extraña Tumba Ubicada En las instalaciones En la instalación Uno de los Sarcófagos Está abierto Y no tenía Nada más Que una extraña Sustancia Negra He visto Esa Esa cosa Esa sustancia Antes Vale Nosotros estamos hablando De la sustancia Que encontramos En el sarcófago Que habíamos visto Antes Ahora Acá pasa algo Muy importante Y muy impresionante Justo de lo que Hablamos hablado Al principio Vale Lo que vimos Al principio De Pony Atentos Todo Y si te impresiona Comparte esto Ahora mismo Dice Acá dice Todo esto Vale Voy a leer Todo esto Dice Aterrizamos En Doveport Para descubrir Que el remolcador De Willow Ya estaba ahí O sea Sus El remolcador Hablando de su barco Que le robaron Vale El tigre El tigre Llegó antes Que nosotros Pony y yo Buscamos más adelante Para encontrar Una manera De salir A la superficie Eso no era Algo que esperábamos Esto era algo Que esperábamos Con ansias Por decir Lo mínimo Las explosiones No sonaron Muy divertidas En absoluto Estamos escuchando Ahí explosiones Vale Justo cuando Pensé Que las voces Habían terminado Dice Justo cuando pensé Que las voces Habían terminado O sea La voz anteriormente Que habíamos escuchado En otros capítulos Regresaron Para perseguirme Parece que también Atormentaron A Pony Parecía como Si estuviera Perdiendo La cabeza La criatura Que nos perseguía No nos dio Dolores de cabeza Mientras Atravesamos Las instalaciones Finalmente Descubrimos Un pasaje A la superficie Seguí adelante Pony Me alcanzó Más tarde Fue allí Donde conocí A Tigre Cara a cara Trató de convencerme De que debería Ayudarlo A él En lugar de Willow A encontrar la cura Después De no darle Una respuesta Adecuada Se fue Es un tipo Silencioso Pero un observador Nuestro grupo Se dirigió A la superficie Para encontrarse Con Como era De esperar Bombas Fue allí Donde conocimos A Robbie Y Kona Robbie era Un robot De seguridad Del centro Comercial O sea Está hablando Del libro Uno Todavía me siento Incómodo Cerca de él La última Vez Que conocí A uno De su tipo No fue tan agradable Sin embargo Me ayudó A cubrirme De las bombas Kona Es el ingeniero Responsable De la creación De los robots Del centro comercial Parece Que no le gustaba Mucho agregar Armas a los robots Y no puedo Culparlo Mimi y Kona Se conocen Desde hace años Resulta Que Asistieron A la misma Escuela de ingeniería A muchos De nosotros Nos reconfortó Conocer A alguien A quien Mimi Sabía Alguien En quien Mimi Sabía En quien Podíamos confiar Le ofreció A Mimi Una radio Para que pudiera Mantenerse En contacto Con nosotros Y nos envió Al Robby Para ayudar Ayudarnos En nuestro viaje Hacia la cura Uy chicos Uy Acá nos Redicen Muchas cosas Nuevamente Regresan Las voces Esas voces Que atormentan A Pony También Nos atormentan A nosotros Que está Pasando Algo Nos está Hablando Nos está Drando Un mensaje Que nos Está Tratando De decir Que piensan Ustedes Y ya Por fin Conocemos Al creador De Robby Que es Kona Pero Kona Nunca le gustó Añadir Este Armas A su robot Ahora Quien habrá puesto Ese robot En el centro Comercial La gran duda No creo Que haya sido Kona Pero bueno Chicos Hay muchos misterios Por resolver Muchas cosas Interesantes Y bueno También muy extraño Que Minitun Solamente Ha puesto Un skin Lo cual Siempre pone Dos skins En cada capítulo Pero bueno Chicos Espero ver Sus comentarios Espero Que me digan Que es lo que piensan Que es lo que opinan Yo aquí Me voy despidiendo Espero les haya gustado Compartan si la han Y si la he impresionado Y bueno Chicos Me despido Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chau chau Chau